¿Qué pasa? Tuve una pesadilla Ay nena, recuérdate y cuéntamelo todo Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que... El diablo anda suelto El diablo anda suelto Hay que tapiar las ventanas, voy a correr un problema Bart, no quiero asustarte, pero tal vez... El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento